... la comisión que dirige el concejal Bochicho ante una serie de proyectos que hay tendientes a modificar cuestiones de distintos aspectos de faltas graves, particularmente la alcoholemia, evasión de control y algunas cuestiones más. Y bueno, fuimos al consejo y hemos tenido una reunión muy interesante, con muy buenos resultados, y acá estamos viendo a ver cómo seguimos con estos temas, que son tan importantes y tan importantes para la sociedad, que realmente no se termina de ver que haya un cambio en todo esto. Precisamente lo que tiene que ver con estas dos problemáticas, tanto la alcoholemia como la evasión de los controles, se hablaba de aumentar las multas o la posibilidad de aumentar las multas, ¿cómo ve esta situación? Bueno, de hecho los proyectos contemplan el aumento de algunas multas, pero en este caso le tengo que aclarar que las multas hoy no son para nada leves. Para tener en claro la cuestión, no hay pago voluntario en este tipo de multas, el infractor tiene que venir, prestar declaración, defenderse, que es un derecho constitucional, y nosotros sacamos el fallo. Las multas van de mil ufas, que son 14 mil pesos hoy, a 5 mil ufas, que es un monto muy importante. Los concejales han planteado algún aumento, o hay algún proyecto del concejal hallar en particular, de aumentar algunas multas, particularmente aumentar el mínimo de evasión de control. Porque el problema de evasión de control presupone una falta de por sí, ya sea alcoholemia, falta de licencia, o lo que es peor, y casos que tenemos muy importantes, de inhabilitados que siguen manejando. Y ante lo que tiene que ver con este tipo de faltas, bueno, ¿cómo se podría trabajar para bajar esos índices? Y bueno, es un trabajo, nos cansamos de decirlo en la sociedad, ¿no? Tenemos que trabajar todos en este aspecto, no solo es lo punitivo las faltas que pongamos, sino es que la sociedad tome conciencia, que no se pueden cometer este tipo de infracciones. Es un problema que se está desarrollando y que en alguna medida, cuando se incrementan los controles, se incrementan las infracciones. Muy graves, con algunos hechos luctuosos, que para qué vamos a recordar, donde justamente se trataba de una persona que era ya infraccionado, tenía una alcoholemia, estaba inhabilitado para conducir y termina siendo el responsable de este delito, ¿no? Porque hoy está en sede penal y creo que todavía está detenido, ¿no? Así que bueno, este es un problema muy serio que tenemos que tener entre todos. En cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, el concejal Boquiquio ha planteado la creación de un Consejo Municipal de Seguridad Vial. Bueno, ¿cómo ve esta iniciativa? Mire, es interesante en tanto y en cuanto, y allá lo pudimos hablar, se está manejando en comisión, en tanto y en cuanto, no sólo participan los actores, que en este caso el Consejo, juzgado de falta, sino lo que está previsto es que organizaciones de la sociedad participen de esto y tengan el marco que corresponde. Así que me parece una medida importante.